No sé si hay algún pendiente, algún problema o alguna pregunta con respecto al PIO. Ya empezamos la próxima semana, ¿recuerdan? Entonces, quiero que me digan por ahí si tienen algún pendiente, algún problema. Hay dos cosas de las que quiero hablar antes de la clase. Una es el PIA, si hay algún problema o duda, y otra es sobre las evaluaciones que ya nos faltan. Porque por ayer recibí, por parte de la coordinación, las fechas de calendarización de examen. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo a la situación de la materia. Entonces, tenemos que estar corriente para que no nos alcance el tiempo, que no se nos vaya a acabar la oportunidad de terminar con todo lo que tenemos pendiente. Y bueno, yo lo primero que quiero preguntarles es sobre eso, sobre el PIA. ¿Hay algún problema? ¿Alguna pregunta en particular? Por ahí yo les dejé la calendarización. Les di la oportunidad de que puedan ahí modificar el documento, si hay alguien que falta, si hay alguien que segrega el equipo, de los despistados que no estuvieron el día que repartimos. Por ahí lo pueden ver. Sí, esta es la calendarización que por ahí les puse. Una cosa que les voy a pedir es que el día que expongan, ese día me puedan depositar la presentación en PowerPoint que vayan a hacer. Entonces, el día 5 van a exponer estos tres equipos. Y ese día quiero que me depositen en Nexus, aquí en la parte donde dice el PIA. Este es el calendario. Aquí en el PIA. Aquí, pues ahí les va a salir una ventana que a mí no me sale para precisamente agregar un archivo. Y entonces lo que les voy a pedir es que me agreguen el archivo de PowerPoint. Uno por equipo, obviamente. Y con los nombres de todos los integrantes. Que estén correctos, que estén bien, porque ahí me voy a basar la evaluación. La evaluación, obviamente, lo que presenten es la evaluación de cómo queda el documento en PowerPoint. Entonces, el día que ustedes por ahí entreguen, vuelvo a repetir, el día que entreguen por ahí la, o que expongan ese día al PIA, quiero que me entreguen también la presentación en PowerPoint de lo que vayan a hacer. O a lo mejor si es en PDF, el PDF, depende de cómo sea. Pero el documento que van a presentar, obviamente, para la clase de ese día en equipo. ¿Estamos? Sí, profesor. Entonces, ¿no lo podemos subir con anticipación o...? ¿También? Sí, también. Yo porque supongo que ese día a lo mejor ya lo tienen para exponer. ¿Lo quieren subir antes? Pues bueno, está bien. No hay problema. Vamos. Tengo clara esa parte porque hay que pasar a otras partes antes de empezar la clase. ¿Dudas con la exposición de la próxima semana? Profe, es que sobre la extensión nos dijo que media hora por equipo y que utilizáramos cinco fuentes bibliográficas. ¿Pero hay alguna extensión sobre las diapositivas como tal? Ok, yo creo que las diapositivas por la temporalidad y por la, ¿cómo se llama la temporalidad? No, por la extensión de tiempo que vamos a tener, pues unas 15 o 20, que no sea más de eso, porque creo que más de 20 diapositivas sí nos lleva más de media hora. No, entonces tenemos 10 y 20 diapositivas. Por ponerles una idea, la verdad es que las diapositivas también van a depender de lo que ustedes, de la imaginación y del orden que ustedes tengan para hacerlas, porque hay diapositivas que son rápidas, que son imágenes solamente. Hay otras que es mucho texto y una diapositiva te lleva cinco minutos, ¿no? Por eso no pongo un límite de diapositivas, pero... Pero el punto es que traten de respetar el tiempo, porque recuerden que ese día tenemos otros equipos. Entonces, si nos extendemos de tiempo, le vamos a ir cortando tiempo al resto de los equipos. Entonces, recuerden, vamos a empezar a las ocho, por ahí, más o menos, que es lo que es como siempre empezamos, entonces, ocho, ocho y media, un equipo. Pongan que a lo mejor al cuarto a las nueve o a las nueve estaríamos hablando con el otro y entonces hay de nueve y media y luego media hora para el otro nada más veinte minutos. O sea, no, entonces por eso sí, limítense a media hora, ¿sí? Porque además yo, pues obviamente quiero que exista una retroalimentación al final. Ya veremos si es una retroalimentación entre las intervenciones o al final todas. Pero de que va a haber una intervención, pues tiene que haber una intervención. Disculpen. ¿Vamos? ¿Se entendió? Sí, profe, queda claro. Ok, gracias. Entonces, bueno, ahora, entonces ya quedó lo del PIA y lo que tienen que entregar y lo que se va a presentar, que ya está. Ahora, hay una evaluación que nos falta, oigan. Yo sé que ya me entregaron por ahí el primer cuestionario y lo agradezco. Una disculpa si no lo he revisado, pero francamente sí he estado muy ocupado porque estoy con unos... De hecho, el lunes termino, espero que todo bien, termino con mi defensa de tesis de posgrado. Entonces he estado muy ocupado, obviamente, con mi examen de grado y no he tenido mucha oportunidad de avanzar en muchos pendientes. Pero obviamente les prometo que ya para noviembre estaré al corriente de eso. A pesar precisamente de que no me gusta, porque obviamente entrego el primer resultado y luego viene el otro. Ya les voy a programar el segundo cuestionario para que ya lo puedan ver, para que puedan avanzar. Y para precisamente que no nos gane el tiempo, porque miren, no sé si están viendo por ahí la pantalla. Estos son los horarios de las materias que nos llegó ayer en la noche por parte del doctor José Luis. Entonces son las cosas que tenemos que respetar. Algunos maestros cambian, algunos no. Yo por lo general tomo lo que se nos da. Y en este caso, si ustedes ven la historia de Ascentigua, que es la materia que tenemos. Sí, aquí vienen todas sus materias, pero la historia de Ascentigua, que es la que estamos aquí. La primera oportunidad es el día 29. Y el día 29, pues es lunes. Eso quiere decir que para el 29, a más tardar el primero de diciembre, debe estar ya la evaluación de todo el curso. Entonces, como ya tiene que estar la evaluación de todo el curso, pues entonces si se fijan ya nada más de todo lo que tenemos así pendiente, hay una cosa por programar que falta y es el segundo cuestionario. Porque si nosotros nos vamos aquí a la estructura de nuevo de nuestro curso, es tu exposición y lo siente que dice 10 puntos, son 10 puntos que yo les voy a dar al final del semestre de acuerdo en participación y asistencia. Son 10 puntos ahí, no digamos, no están en control de ustedes. Los que están en control de ustedes son los que siguen. Control de lectura 1, 30. Ese ya vi que ya casi todos subieron el documento cuando se debió subir. Sí, el control de lectura 2 es el que les voy a decir y el PIA, pues es el que ya van a hacer. El control de lectura 2, si se fijan, va a estar programado para entregarse el día 19 de noviembre. O sea, todavía hay tiempo, pero de una vez se los puse a partir de hoy de octubre al 19 de noviembre. O sea, que estamos hablando en unas que dos semanas. Sí, o más. Pero ya quiero que lo vayan avanzando para que no se vayan a impalmarles con otras actividades finales que tienen. Si lo pueden entregar antes mejor, si lo pueden subir antes mejor. Pero si se fijan, es para el día 19. ¿En qué va a consistir el segundo cuestionario? El segundo cuestionario es prácticamente muy similar al primero, obviamente con una temática diferente. Es desarrollar las siguientes temáticas de la siguiente manera. No más de una cuartilla por cada temática que se pide ser claro y preciso y evitar poner información innecesaria. Y hacerle en letra, en Word, en Word, letrariado, término Roma, tamaño 12. El documento está en exo aquí en recursos. Un documento de las preguntas que están aquí donde dicen. Preguntas de Asia 1, parcial 2. Si ustedes le dan un clic y se va a desplegar precisamente el cuestionario. Aquí el cuestionario son las temáticas que hemos visto de la segunda mitad del semestre en adelante. Es los problemas separatistas en la China dinástica y su relación con los pueblos bárbaros extranjeros. El papel de los letrados en la clase burocrata china. La importancia del sistema de exámenes a lo largo de la historia china desde su implementación. El capitalismo de la China dinástica. La invasión del gobierno mongol. Sus diferencias culturales con los chinos. Y el legado de la llamada dinastía Yuan. El despotismo Min. Pero el resumen de la dinastía Corío, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Esto ya es el último tema. La reforma taica, que fue la que vimos la clase pasada. La aparición de la clase guerrera de la samurái, que también la vimos. La era Sengoku, los estados en guerra, que fue el último que vimos. Y la relevancia del fracaso de la invasión mongola a Japón, que fue también una cosa que estuvimos por ahí discutiendo. Ustedes van a escoger cinco y las van a desarrollar. Las van a desarrollar, como se menciona ahí en las instrucciones. De manera reflexiva, sustentan las clases, sustentan las lecturas, máximo una cuartilla. Evita información innecesaria. Le puse yo por acá en las otras instrucciones. Hay que ser claro, preciso. No, no, no. Tira rollo. A eso me refiero. Y ese sería el segundo cuestionario. Repito. Para el día viernes 19 de noviembre. Y el cual ya va a estar habilitado a partir de ahorita. Y pueden contestar y entregar antes de ese día. Pero recuerden, no después. Y eso, con eso precisamente ya terminaríamos. Ustedes terminarían conmigo. Y ya nada más me quedaría evaluar. Sí, que como ya les decía. Aproximadamente, dependiendo de cómo esté de trabajo. Sí, el 29 es el día de la primera oportunidad. De ahí tenemos 48 horas para subirlo. Ya lo citaría alguno de estos días. Para darles resultados y hacer la revisión. ¿Verdad? O sea, la revisión antes de subirlo. Así es. De si están de acuerdo. De si es la calificación correcta. De si se revisó y se entregó todo bien. Sí o no. Y bueno. Ese día es importante. Porque ya a partir de ese día. Se entrega a los que están. Y los que no. Pues ni modo. Porque ese es el día de la revisión. Y se sube hacia ese. Y aunque yo sé que todavía estamos en octubre. Y faltan unos días para noviembre. Me estoy adelantando. Porque si se fijan. Ya es lo final. Y ya tenemos que ir poniéndonos de acuerdo en esas cosas. Y en fin. A ver. ¿Cómo ver? Profe. Nomás podría repetir lo de la... Lo que da de calificaciones. Es que se me trabó. ¿Cómo? ¿Cómo te entiendo? Bueno, la revisión final, pues. Ah, la revisión final. Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Es que hasta el último día de clase les digo qué día. Dependiendo cómo andamos. ¿Cuál es el último día de clase? El 26. Sí. Que es el día que todavía vamos a tener la clase de la India. Si mal no recuerdo. Sí. Miren, aquí está. Entonces ese día ya hablamos. ¿Cuándo les doy la revisión? Que yo les digo tentativamente entre el 29 y el primero. ¿Por qué todavía no les doy fecha para el día de la revisión? Pues porque depende precisamente de trabajo, de los otros grupos, de la disponibilidad también de ustedes. O sea, depende de muchas cosas. Pero tiene que estar entre el 29 y el primero de diciembre la revisión. ¿Va? ¿Me expliqué? Sí, profe. Gracias. Pero no hay fecha exacta todavía. Hasta el 26 les digo. Nos vemos. A lo mejor les digo el 30 a esta hora. Todos conectados. Porque ya ustedes me dicen. No, ese día no podemos porque tenemos otra revisión. Bueno, más temprano. Bueno, no podemos. Bueno, antes. Bueno, después. A eso me refiero. ¿Ven por qué no podemos ponerle fecha todavía a revisión? Porque capaz que todavía ustedes tengan. Como esta es la semana de primera oportunidad que se llama. Todavía hay exámenes en esas fechas. Y obviamente revisión de otros cursos. Entonces, por eso no les doy la fecha exacta. Sí, pero ¿me explico? Sí, profe. Ok. A ver, ¿algo más? Pues ya quedó claro todo. Lo que les hace falta. Lo que. Lo que tienen que hacer. Se fijan aquí en calendario. Aquí está lo que tenemos que entregar. Excepto la primera parte que les diga. Estos 10 puntitos son los que yo voy a poner al final. De que estuvieron asistiendo. Estuvieron participando. Sí. Importante. Y aquí está el control de lectura. Uno, el dos. Y el pie. Son nuestras evaluaciones del semestre. Y con eso se acaba prácticamente el semestre. A la una, a las dos, a las tres, si no hay más. Para empezar con nuestro último tema, que es la dinastía coreano. Ostras. Bueno, empezamos, si no hay dudas. Recuerden, hoy es nuestra, mi última clase de MIA. A partir de la próxima clase, todavía me va a tocar escucharlos ustedes. Por eso, prepárense. La próxima clase, échenle muchas ganas. Entonces, yo sí tomo muy en cuenta, obviamente, la participación final. El pie es una parte importante. Organícense bien. Prepárenlo bien. Háganlo. Traten de hacerlo ameno para los que los vamos a escuchar. Al final es poco tiempo. Pero se van a dar cuenta que es apenas insuficiente. Ok. Bueno, dinastía coreano. Es lo último que nos toca ver de Corea. De Corea, prácticamente, vamos a verlo, lo que, donde lo habíamos dejado, que fue durante la, la, de esta dinastía, que, que, eh, ganó por encima de la dinastía sila, que fueron los primeros que habían unificado los famosos tres reinos. Y les digo, yo espero que no nos tardemos mucho. Igual, este, eso es bueno para ya irnos a, a descansar. Pero, vámonos tranquilos en ese sentido de que tenemos tiempo, porque, pues, este, porque, bueno, para, para verlo bien y para entender un poquito ya esta parte de la historia coreana. Leo, dice, este largo periodo se divide en Corea Temprano, que abarca de su fundación en el 918 al 935, cuando 56 y el último rey de Sila se rindió hasta finales del siglo XII, Corea Tardía, a partir de entonces, su queda en 1392. Es un periodo que se va a dividir en dos partes, Corea Temprano y Corea Tardía. Sí, el Corea Temprano, vamos a ver que es la parte donde se van a consolidar, y el Corea Tardía, pues, va a tener que ver, sobre todo, con un golpe de Estado por ahí, con la llegada de los mongoles, que sí, también van a llegar a Corea. Dice, el fundador de Corea, Wankong, conocido en la historia de Corea por su nombre póstumo, Taeyo, o Gran Ancesto, gobernó en el 918-943, y su propósito fue instaurar la gloria del reino de Komurio, por lo que estableció una nueva capital central en su ciudad natal, Songdo, Songga, Kaixong, en la actual Corea del Norte. Entre sus capitales estratégicas, la del oeste, Opyongyang, y la del oeste, Okyongyu, y al sur de Hangyang, en la actual sur. Dice, asimismo, llevó a cabo una política expansionista hacia el norte de la península para recuperar los antiguos territorios de Kogurio, y en ese entonces, en poder de la tribu seminómana de Kitán. Fundadora Elena Stialao, del norte de China, en 907-1125, entre los años de 993 y 1018, dicha tribu invadió en tres ocasiones a Kogurio, llegando incluso a su Ku Park, Songdo, por breve tiempo, ya que, a fin de cuentas, ambos negociaron la paz. No obstante, para evitar una nueva invasión, Corea levantó, años después, una muralla defensiva en su frontera norte, desde la boca del río Amnok, hasta la actual Monsan, en la costa del este, la cual también, en el propósito de evitar los continuos ataques de la berigerante tribu russian de Manchuria, que tras derrotar a la dinastía aliada de la dinastía poder en el 127 de la capital de la dinastía china, Songdo del norte, y usted va a la dinastía Jin de Koryo, que anteriormente había enviado tributos anuales a ambas dinastías, derrotadas por la Jin, que se convirtió también en tributario de esta última. Eso nos cuenta lo que estaba pasando en las fronteras, y cómo eso le va a afectar, si se fijan, también a los coreanos, porque ellos eran tributarios de China, y cuando los chinos dejan de ser tributarios, pues los que en este caso empiezan a cobrar tributo, ¿qué pasaba con ellos? Y pues lo que va a pasar es que hasta cierto punto van a tener una mayor autonomía, porque ya sin el poder de los chinos ahí en la zona, podrían lidiar fácilmente con los otros grupos que por ahí están. Ahora van a tener que pagar tributos a los, creo que es a los russian, a los Jin, pero nada que lleve precisamente a algo que sea muy diferente a cómo estaba la situación de Corea para esta dinastía, que es la dinastía Corío. Dice, Corío es también una sociedad, era una sociedad muy estragetificada, encabezada por una nueva aristocracia hereditaria, formada por personas que llegas al reto a ello. Por un lado, un amplio y sólido grupo de parientes cercanos que se constituyó mediante alianzas matrimoniales, cosanguíneas y con miembros prominentes de clanes de los reinos derrotados. Y por el otro, el grupo de los sujetos de mérito, que contribuyeron a la creación de Corío, incluía líderes militares y poderosas familias locales que contaban con sus propias bases económicas en las provincias. Y este aristocracia gozaba de privilegios y monopolizaba los puestos gubernamentales. Recuerden que Corío llegó por la fuerza militar, porque se acuerdan que eran los del norte, los que eran más precisamente militares. Pero esto no quiere decir que van a terminar con la nobleza, la nobleza se va a sostener. Y ya habíamos hablado que la nobleza coreana era bastante sólida, en el sentido que precisamente lograron por mucho tiempo convivir entre Japón y China. Y aquí vamos a ver algo similar. Dice, las instituciones de gobierno central eran similares a las chinas, con tres consejos centrales, un departamento de asuntos militares, los seis ministros tradicionales y otros organismos administrativos. En 958 se estableció el sistema de exámenes para ocupar puestos en la burocracia de Kuang-Woo y escuelas destinadas al estudio de los textos clásicos de Confucio y otros requeridos para preparar estos exámenes. Si bien, en teoría, estos serán abiertos en la práctica, el prejuicio de la clase y la falta de oportunidad para dedicarse al estudio excluyeron a los preveyos. O sea, en Corea también va a haber exámenes. Recuerden esto de los exámenes, les había dicho que fue un triunfo en la región. Esto de que, oye, te preparas para ser funcionario público sonaba bastante bien. Pero como dice aquí, en el caso de Corea, no van a permitir que sea para todos porque obviamente no querían que cualquier persona pudiera acceder a un puesto público. Cosa que se acuerdan que en China sí era diferente, pero los coreanos, ¿por qué son diferentes? Porque son una sociedad más elitista. Eso que ni qué. Y entonces excluían a cualquiera que fuera, pues, su plebeyo, como dice aquí, ¿no? O sea, cualquiera que no fuera noble para, pues, que no tratara de llegar más allá, ¿sí? Que yo insisto que eso en China era diferente. Por eso en China yo creo que el sistema de exámenes fue más funcional que en otras partes. Porque en China sí se lo tomaron en serio de que, bueno, es para todos. Y el que tenga más habilidades, pues, ese es el que va a ocupar un cargo público, ¿no? Y acá en el caso de Corea... Y se acuerdan que con los mongoles también manipulaban los exámenes a su favor. Entonces, ¿dónde está el sentido de presentar estos exámenes? Dice, los hijos de los aristócratas de mayor jerarquía podían tener acceso a puestos gubernamentales sin necesidad de presentar exámenes. Ahí vemos el nepotismo y la corrupción de los coreanos. Ya saben cómo son allá. Nada de lo que pasa aquí. Y, de hecho, las escuelas eran exclusivamente para ellos. Los funcionarios civiles se clasificaban en 18 rangos y eran considerados superiores a los militares debido a que estos no tenían acceso a los tres rangos más altos. El ejército se convirtió en una poderosa fuerza permanente que se desarrolló un sistema de movilización nacional para tiempos de guerra y todos los campesinos entre 20 y 60 años de edad prestaban servicio militar obligatorio. Los aristócratas y funcionarios recibían al gobierno tierras y cantidades rígidas en granos, arroz, centeno y mijo para su sustento de acuerdo con su rango, posición y servicios prestados de manera temporal o permanente, pero algunos de ellos gradualmente los convirtieron en propiedad privada, aunque legalmente estaba prohibido hacerlo y además acapararon las restantes tierras públicas y gran parte de los impuestos. Al grado que para principios del siglo XII existían 360 grandes latifundios y miles de campesinos se habían convertido en sus siervos. Como consecuencia de ello, la base económica del gobierno central se fue erosionando, aunado a que tampoco se incrementó el comercio interno ni el exterior, que en gran medida estaba regido por las relaciones diplomáticas o tributarias antes mencionadas. Estos hombres nobles eran latifundistas, ausentistas, que vivían básicamente el capital y rara vez aceptaban puestos en las provincias dejando el gobierno local en manos de subalternos, quienes controlaban mediante el sistema de rehenes practicados del periodismo y unificados. Ya empezaban latifundios, grandes estaciones de tierra eran poca gente, gente que como dice ahí ni siquiera veía las tierras y empezaban a tener más control obviamente de la política porque es lo que les daba al final la capacidad de poder comprar más tierras. Y en las tierras fue lo que se convirtió en importante. ¿Qué más? Dice el grueso de la población cuya producción mantenía tanto el gobierno con sus impuestos como los aristócratas con sus rentas eran los prebellos conocidos como Yan Ming o buena gente, campesinos, pescadores, artesanos y mercaderes. Eran libres mientras que el bajo pueblo Chong Ming no tenía libertad de movimiento y vivían lugares asignados por el gobierno. Este pueblo incluía cazadores, carniceros, músicos y juglares, ambulantes, así como trabajadores en las minas y factorías públicas o gubernamentales donde se producían materias tales como materias primas, tales como metales, hilos, papel, carbón, sal, aceite, cerama y acá y artículos diversos para el consumo local que al final pues eso es lo que querían que hicieran todos, en vez de dedicarse por ahí a otras cosas. Entonces, bueno, eso es lo que sea la población en general y esa es más o menos la situación de Corea en esta dinastía. Ya nada más este último y lo otro lo voy a ir obviando un poco más, dice la manufactura de productos industriales y de objetos de gran calidad artística estaba concentrada en la capital y era para el consumo exclusivo de la corte y la aristocracia. Entre ellos destacaban los elegantes y refinadas piezas de porcelana de color verde conocida en el término europeo de celabón que se caracteriza por su hermoso color que emanó una luz misteriosa y evocativa tonalidad que imitan el apreciado jade. Destinizada a línea de la amplia variedad de jarrones, vasijas, cuencos incensarios y sus discretos y armónicos motivos ornamentales para la realización de estos motivos, los artífices coreanos fueron los primeros en emplear la cerámica, la técnica, la incrustación o embutido que ya habían utilizado en piezas de laque y metal quedando así peculiares y inigualables obras de artes que no han sido superadas incluso ahora. Bueno, y esa es la situación de Corea al principio. ¿Vamos bien? ¿Sí se va entendiendo? A ver, díganme. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿No entendí? ¿Tengo sueño? ¿Tengo hambre? Díganme. De mi parte, todo bien, profe. Sí, gracias. Profe, entonces con ellos no funcionó pero por el sistema de exámenes pero por porque eran elitistas. Por ejemplo, en Japón decían que porque ellos no permitían que alguien que no estuviera como que destinado pues no tenía acceso. Pero aquí es por como que porque no querían que un pobre los gobernara. Exacto. Sí, bien. La idea básica es esa. No le pongamos mucha más explicación que eso. Los coreanos van a ser muy elitistas y se nota mucho en su historia. Se nota mucho en su historia ese elitismo. A lo mejor no lo vimos tanto en la anterior sesión pero más adelante en las posteriores dinastías así va a ser. Incluso todavía actualmente. O sea, toda esta situación que actualmente viven por ejemplo de pobreza y de la búsqueda de una mejor calidad de vida por ahí me decían muchos no, no, pues si usted ve los Juegos del Calamar se va a dar cuenta de eso que no le he visto la serie porque estamos hablando siguen siendo una sociedad muy muy este encaminada a la idea de que las élites que gobiernan deben estar muy separadas de la gente pobre y entonces cuando el sistema de exámenes promovía la idea de que alguien pobre pudiera gobernar pues imagínense eso no les gustaba y por eso el sistema de exámenes como se menciona iba a ser manipulado y no va a funcionar igual que en China donde en China fíjense pese a todo le daba la oportunidad a cualquiera de poder ser parte del gobierno claro la nobleza no podía ser parte de la nobleza de la familia del rey pero podías escalar a esos niveles sé que en el caso de los los coreanos si se fijan no ellos estaban bastante arraigados a la idea de que la clase pobre debía mantenerse abajo porque además los veían como peligrosos y obviamente como todo lo demás que dicen por aquí a mí me llama la atención si se fijan cuál el grueso de la población lo leí ahorita casi al final que eran considerados precisamente clases bajas los plebeios eran campesinos pescadores artesanos mercaderes la idea también de clases bajas va muy encaminada a aquellos que se dedican a trabajar entonces eso nos habla entonces la forma de vida que llevaban los coreanos la gente que tiene privilegios y que es de sangre noble no trabaja y pues los que no pues sí tienen tienen que hacerlo ok muy buenas precisiones ok ¿qué más? ¿algo más? ok bueno ¿qué pasa? el desarrollo cultural aquí me voy a ir prácticamente saltando se menciona que hay mucha influencia del confucionismo en principio aunque también se menciona mucha influencia del budismo sí este va a haber precisamente una relación muy cercana con el pensamiento chino ya lo habíamos visto por ejemplo aquí se menciona que muchas de las ciudades y los y los edificios de los coreanos se ponían de acuerdo a los principios taoístas del Jing el Yang se acuerdan de esto del Feng Shui de que las cosas deben alinearse con la energía y demás que era parte de la religión más antigua de China bueno aquí los los coreanos también lo van a implementar y precisamente ya hemos visto que por eso su bandera tiene el símbolo del Jing el Yang porque todavía siguen creyendo en esto como una forma básica de gobierno donde se establece cada quien y como para precisamente ser más funcional pues para eso está el Jing el Yang dice en 1198 se fundó la oficina gubernante dedicada a examinar la energía el chi de toda la nación y poner en práctica una administración equilibrada y armónica en el territorio con fines decisivos y en protección esto es otra cosa bien interesante el famoso chi que le dicen los japoneses o sea esta energía invisible que tienen donde prácticamente pues se tiene que canalizar y como se menciona aquí se va a examinar la energía de toda la nación y a poner en práctica una administración equilibrada pues eso es cierto pues no lo sabemos si digo iba a decir pues claro que no pero pues igual a lo mejor no lo sabemos pero mientras que se sepa no estaban ellos tan convencidos de que esto era una forma de poder que pues también van a querer controlarla el poder del chi que sea lo que sea eso o sea como dice ahí o sea no sé no sé si a lo mejor como dicen prohibieron mucho ánimo esta gente se edificaron más de 60 monasterios y centros estratégicos y además recibieron tierras no grabables libres de impuestos contaban con su propio ejército privado para proteger su propiedad de sus monjes más prominentes fueron respetados y ocuparon posiciones privilegiadas en la corte como asesores del gobierno como títulos del precepto real y precepto nacional residían en el templo del palacio enseñaban las doctrinas budistas meditaban y oraban por la seguridad y la paz de la nación por el bienestar y la prosperidad del pueblo va y se menciona bueno lo que habíamos visto ahorita el budismo va a ser continuó siendo la ideología dominante yo creo que lo que es el budismo tan atractivo en el caso sobre todo lo que lo hemos visto fuera de China pues es que te permitía también ascender a otros niveles de vida que a lo mejor por sí solo no hubieras podido lograr y entonces por eso aquí se menciona que el budismo es más importante dice el preeminio del budismo permaneció en las invasiones de los pueblos seminómadas también se da la gran empresa de imprimir las escrituras budistas pues esto también creo que va a ser importante dice son 5048 volúmenes que resulta fueron posteriormente destruidos por los mongoles invasores para variar los mongoles sus desastres y por consiguiente en el siglo XIII los textos se volvieron imprimir empleando para ellos 8000 no 81.340 placas de madera grabadas en ambas caras esta extraordinaria colección única en el mundo es valorada tanto por exactitud o precisión del contenido de las enseñanzas como por la elegancia de la caligrafía y la calidad del grabado bueno que más se adoptó el sistema chino de exámenes eso ahorita lo vimos no creo que tenga caso de hablar más de eso se habló de una división escolar para los coreanos pero pues los coreanos también volvemos a lo mismo iban a escoger las escuelas que ellos consideraron de mayor que si las había para variar y bueno eso es precisamente la primera parte de Coreo luego llega la parte de Coreo Tardío a ver vamos bien con Coreo temprano que consistió a ver vamos bien vamos mal todo bien todo bien me permite es que siento como que voy por agua si me permite si perfecto no me permite eso me permite que también se Gracias. 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 ¿Qué pasa con Curio Tardío? Ahí voy. Pues con Curio Tardío, si a pesar de sus brillantes logros culturales, los problemas económicos y sociales se fueron incrementando, debido a la rígida estratificación social y desigual distribución de la riqueza, los líderes políticos se mantenían diferentes y estaban más concentrados en poder obtener riqueza que en solucionar dichos problemas. Entre ellos, uno de los más serios era el conflicto existente entre los funcionarios militares y los civiles. Debido a la supremacía de estos, sin cierta medida, el énfasis que estos caballeros cultivados otorgaban a las actividades intelectuales o culturales en detenimiento de otros. Esta situación afectó la posición social, tanto los altos funcionarios militares, quienes quedaron a reducir a actuar como guardaespaldas de los aristócratas amantes de festejos sin placeres, como aquellos rangos inferiores que eran menospreciados. Por consiguiente, su resentimiento fue aumentando hasta alcanzar su clímax durante el gobierno del rey Uyong, quien llevaba una opulente, licenciosa vida rodeada de onucos y adivinos que ejercían una perjudicial influencia política. En 1173, los guardias reales se sublevaron, tomaron el palacio y masacraron a los burócratas civiles, aun cuando la aristocracia no fue aniquilada. Los militares aceptaron los puestos civiles más altos y adjudicaron el estatus de aristócratas a sí mismo, con la creciente burocraticación del aparato de Estado. La habilidad de mostrar los exámenes de ingresos se volvió un importante criterio para movilidad social. Mientras tanto, el descontento de las provincias también se incrementó en 1176. Este hay un movimiento campesino que fue el inicio de una serie de rebeliones de esclavos y campesinos que duró varias décadas. ¿Qué pasó? Vamos a resumirlo, todo lo que acabo de leer. Pues lo que vino ocurriendo fue que, como se menciona aquí, la clase noble se fue cada vez haciendo más opulenta. La clase militar, los militares se fueron haciéndolos más aparte y eso no les gustó a los militares. Que, como dice aquí, la clase noble se la pasaron en festejos y placeres y los militares como guardaespaldas de estos. Entonces hubo una rebelión de guardias reales, hubo un golpe de Estado prácticamente. Un golpe de Estado de los guardias reales, que precisamente apoyados por los campesinos, que tampoco les iba bien, sí contra la nobleza para establecer precisamente un nuevo gobierno. Cosa que es raro porque la nobleza casi siempre estaba estable, pero esto es lo que pasa cuando hay desequilibrio. O sea, pues sí, la nobleza gobernaba mucho, pero luego a los militares no les tocaba nada. Y estos se enojaron y estos dijeron un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado finalmente va a ser en 1196 con el oficial militar Zhou Chunhong, quien usurpó el poder y durante los siguientes años logró estabilizar la situación de la capital y el medio rural. Estoró un régimen militar basado en su poder en una élite de 3 mil guardias y una masa de soldados esclavos. Resignó la posición de la tierra para favorecer sus leales seguidores. Creó organismos administrativos gubernamentales privados que contornaban el Estado. Y utilizó a los reyes como sus títeres. O sea, se estableció un gobierno militar. Tal vez algo similar a lo que estaba pasando en Japón con los shogunes. Esto se estableció posiblemente en Corea, si se fijan. De hecho, eso de que dijera que tenían los reyes como títeres, pues a qué nos recuerda. Todo lo que estuvimos hablando en la casa interior del pobre Teno, que parece que era lo mismo. Sí, aquí lo interesante es que todo esto estaba pasando y parece que les estaba yendo muy bien. Y todo estaba muy padre y muy tranquilo por los militares que estaban gobernando Corea cuando se vino el apocalipsis. Y ya saben a qué me refiero con el apocalipsis, ¿no? A ver a qué. ¿Qué pasó? ¿Qué se imaginan? Supongo que van a llegar nuestros amigos los mongoles a destruir todo. Exacto. ¿Cómo no? ¿Cómo batallan tanto para hacerlo? Exacto, ¿no? Y es que siempre que les digo esto, lo digo con esa idea, ¿no? O sea, Asia estaba con su ritmo. Cuando los mongoles llegaron, o sea, parece que nadie se lo esperó, no sé si me damos cuenta. No se lo esperaron los chinos, lo vimos con los japoneses y los coreanos tampoco. O sea, los coreanos tampoco vieron por dónde llegaron. O sea, creo que ya en esta ocasión, que es la tercera vez que hablamos de los mongoles, si se fijan, es una de las cosas que podemos resumir. O sea, fueron algo inesperado totalmente, o sea, no fue algo que ya se veía venir, o no, no, no. O sea, fue algo que de la nada apareció y terminó precisamente con un ritmo de vida o de estructura política, como le acabamos de llamar que había. Y pues todo cambió radicalmente de la noche a la mañana. De la noche a la mañana es esto. Yo siempre he creído que la invasión mogola sobre Asia fue algo así como lo más parecido a una invasión extraterrestre ahorita, ¿no? O sea, no te ves por dónde llegaron, eran demasiados, fue una invasión que arrasó con todo, estos tipos eran bien diferentes, ¿no? Entonces, si ahorita hubiera una invasión extraterrestre, creo que así sería la reacción. Y sí, entonces a eso me refiero, a que mientras todo esto parecía que estaba en su punto, llegan los mongoles y destruyen todo, o bueno, tratan de destruirlo, porque es lo que vamos a hablar. De hecho, Chau Xunhongguan tuvo una fuerza militar centralizada debido a la conquista, presión de los mencionados imperios seminómadas de Manchuria, y sobre todo a la creciente amenaza de los mongoles, quienes lograron invadir la península y tomar la capital en 1231. Chau negoció la paz aceptando pagar un inmenso tributo y la presencia de guarniciones militares y gobernadores mongoles. En todo el país. Al principio, como que negociaron con los mongoles, que es lo que siempre hacían los coreanos. Negociaban con sus países vecinos porque sabían que ellos no eran tan fuertes. Pero como se menciona aquí, esa negociación con ellos no funcionaba mucho. Los mongoles no eran como los chinos, que, ah, sí, te incas, me das tierra, sumisión, y con eso estoy contento. No, los mongoles querían, pues, todo y tenían el control de todo. Dice, el año siguiente, la corte corío se mudó a la isla de Kangua para protegerse de la devastadora caballería mongol. Yo creo que fueron listos. Sabían que si se iban a la isla, el gran problema de los mongoles era el agua. Durante los siguientes 25 años, el pueblo coreano llevó a cabo un combate de guerrilla contra los mongoles que repetidamente causaron estragos que devastaron al país, llevándolo consigo numerosos cautivos, entre ellos a jóvenes, donde ellas destinadas a ser concubinas. Y finalmente, cuando el cuarto y último dictador de la familia Chou fue asesinado en 1858, el rey Kou Hongto retomó el poder. Y el año siguiente, la corte se vendió a los mongoles, pero no regresó a la capital entonces, sino en 1870, y la esporádica resistencia de su dominio se prolongó hasta 1873. O sea, ¿qué pasó? Fíjense, aquí pasa algo interesante. Bueno, con los chinos ya vimos, ¿no? Fueron derrotados en dos partes. De los japoneses dijimos que no. Y de los coreanos, para que se vayan haciendo una idea, fue una resistencia. Una resistencia que duró, que se menciona, 20 años. O sea, resistieron, resistieron, lucharon contra ellos, pero al final cayeron. Al final cayeron, y esa es la diferencia de lo que pasó con los coreanos y lo que pasó con los japoneses. Que, pues, no pudieron. O sea, fueron muchos años de resistencia. Y, pues, ya. Para cuando los dominan, pues, ya prácticamente no tenían nada con qué defenderse o con qué ofender a los ejércitos contrarios. Y esa es la situación de los coreanos. Entonces, para ese momento, y ahorita hasta que terminemos, los mongoles habían llegado a Corea y habían dominado todo el territorio. En el año ya, digamos que así, de forma contundente, en 1273. Es cuando ya tenían el dominio total. En el 270 y en el 273. Ok, bueno. Y ahora, ¿cuál va a ser la vida de los mongoles con los coreanos? Sí, porque, les digo, no les va a pasar como a los japoneses, que nada más los tuvieron en las costas y los echaron para afuera. Pero no va a pasar tampoco como los chinos, que convivieron demasiado con ellos. Pero aquí también va a haber una convivencia con los mongoles en el caso de los coreanos. Y para variar, también va a haber un choque. Dicen, los mongoles que ya se habían apoderado de gran parte de Europa Oriental y de Asia estaban a punto de conquistar China e instalar la dinastía Yuan. Fíjense, mientras tenían el control de Corea los mongoles, a la par de eso, estaban conquistando lo que quedaba de China y se estaba estableciendo la dinastía Yuan con Kulaikán. Los mongoles anexaron la península coreana y obligaron a los coreanos a participar en preparativos para sus dos fallidas expediciones contra Japón. En 1974 y luego en 1971. Sí, esto es una cosa que no mencionamos en la clase anterior, pero cuando se da la famosa invasión a Japón, por parte precisamente de los mongoles, se menciona que ya llevaban un ejército donde había muchos chinos y coreanos. Y esa razón no la hablamos y esa a lo mejor puede ser la otra razón por la cual a lo mejor los japoneses ganaron ese conflicto. Porque no se estaban enfrentando propiamente solamente a mongoles. Y dices tú, bueno, y eso hubiera sido peor. Sí, pero los chinos y los coreanos no tenían el mismo entusiasmo que los mongoles de querer invadir cualquier cosa que se les atravesara. Y en este caso Japón. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? No, está muy revuelto. Entonces una de las razones por las que no invadieron, bueno, no, como se apoderaron de Japón, fue porque pues no fueron en gran parte ellos, sino que mandaban a como un tipo de vasallos que ya tenían dominados. Sí, y eso puede explicar por qué a lo mejor entonces la invasión también no fue tan contundente. ¿Y a ver qué fue la gran discusión de la clase pasada? ¿Qué fue? ¿Los mongoles ganaron o los japoneses perdieron o los japoneses ganaron o los mongoles perdieron? ¿O ambos ganaron? ¿Cómo estuvo la onda? Y nosotros habíamos quedado con que yo les decía que hay libros que dicen que los japoneses iban a ganar porque están muy preparados. Y otros dicen que no tenían oportunidad, que los mongoles eran súper fuertes. Aquí está una versión diferente esta lectura. Muy bien, vamos bien, yo creo que vamos bien. Dice, ¿qué le sigue? Dice, el largo periodo de dominación de los mongoles fue por lo tanto una opresión política, económica, ideológica, para el pueblo, los aristócratas, incluso los reyes, quienes tuvieron que casarse con princesas mongolas, empezando con la borrón del rey Chung-yol y una hija de Kulaikán. Pues qué más le quedaba a los coreanos que emparentarse con los, ya saben, tan finos mongoles, que supongo que también por eso les sacaban la vuelta. Convirtiendo así la familia rena en una rama de la casa gobernante de los mongoles. Los reyes y príncipes herederos residieron más tiempo en Beijing en calidad de rehenes que en Corea. La corte, al igual que la aristocracia reciente de Cao Song Song, fue obligada a adoptar la indumentaria, el peinado y el idioma mongol y a pagar tributo a la dinastía Yuan en forma de oro, plata, textiles y granos. Y ahora ya no eran los chinos, eran los mongoles a los que les ibas a pagar tributo. Y además también se les pagaba en forma de oro, plata, textiles y granos y con halcones. Esto es bien interesante. Los mongoles eran muy aficionados a la cacería y entonces muchos coreanos se dedicaron a crear halcones, con los cuales enriquecieron y gozaron de privilegios especiales. ¿Se ubican eso de los halcones? Sale el Mulan, bueno, la referencia es eso, que sale el líder mongol que da bastante miedo. El líder que debe ser mongol y que le dicen uno, que eso es lo que me desespera de esa película. Sí, o sea, su compañero es el halcón y lo manda a vigilar. Sí, es una imagen como que estereotipada es lo que les iba a decir. O sea, el mongol conquistador que está con su halcón en el brazo. Y aquí una de las cosas que se menciona es que los halcones los obtenían de Corea. Entonces no sé si vieron, ¿no? Mucha gente se enriqueció vendiéndoles halcones a los mongoles, ¿no? Y como eran para la cacería, porque recuerden que eran muy cazadores y pastores los mongoles, pues entonces supongo que sí, debía haber sido algo bastante reditual. Y lo que yo no sabía era eso. O sea, como que yo sí tenía la idea de la imagen del mongol con su halcón así en el brazo. Pero ¿dónde los obtenían? De acá de Corea, de donde había mal con eso. ¿Qué tanto los usaban en batalla? Eso no lo sé. Pero ¿de qué eran usados los halcones? Bueno, sí. Sí los usaban los mongoles. Ok, ¿qué más? Dice, por otra parte, por otro lado, perdón. Al ser corío, parte del vasto imperio mongol. También recibió la influencia cultural en los avances técnicos y científicos del exterior. Entre ellos, el cultivo del algodón, el uso de la pórmula, los conocimientos astronómicos y matemáticos del oeste asiático y la filosofía no confusiana de China. Este tuvo un gran impacto en la sociedad y conllevó al fortalecimiento de una nueva clase de eruditos burócratas, los Zabedú, y funcionarios militares, los Hal Yang, que habían obtenido sus cargos en el gobierno central y local, pero sobre todo sus méritos o logros académicos en los exámenes finales, así como de pequeños propietarios de entidades que vivían producto de su propio trabajo. Ellos enarbolaron un fuerte sentido de rectitud e integridad moral y organizaron un movimiento en pro de reformas políticas y sociales, manifestando su inconformidad, entre otros, con los monjes budistas, por su excesivo énfasis en ceremonias, su posición social privilegiada y sus actividades lucrativas que minaban la economía nacional. La mano firme de los mongoles sirvió para sostener, apuntalar la dinastía corío por cerca de un siglo, pero por debajo de la superficie los fundamentos del gobierno central se estaban derrumbando. Las tierras agrícolas continuaron pasando al dominio público, los latifundios de las aristócratas y los monasterios budistas y los campesinos que les pagaban impuestos se transformaban prácticamente en sus esclavos. Los ingresos del gobierno se derrujeron al grado de no poder pagar sus funcionarios menores. Otro factor desestabilizante fueron las repetidas incursiones de piratas japoneses, ya habíamos hablado de ellos, que empezaron en el siglo XIII y alcanzaron graves proporciones a mediados del XIV, no solo por devastar los distritos y pueblos costeros de la península, sino también porque bloquearon la transportación marítima de los vitales impuestos de granos y estas circunstancias aunadas a las rebeldes chinos, conocidos como los Turbantes Rojos, que penetraron en la península en 1859 e incluso llegaron a la capital de 1861, fueron combatidos, aniquilados por fuerzas coreanas al mando de los destacados como antes de Cho Jong y Jin Song-yeo. Sí, aquí pasan muchas cosas y mientras las cosas que están pasando nos hablan de la decadencia de los mongoles en la región, el problema también de los coreanos para poder sostenerlo, llega a la rebelión de los Turbantes Rojos, que era la del Loto Blanco que habíamos hablado, descendientes del Loto Blanco. Y ellos llegan, recuerden, persiguiendo a los mongoles, que era su principal objetivo, los Turbantes Rojos, y llegan hasta Corea. Y llegan a Corea para precisamente también liberarla, porque estaba en manos de los mongoles. Entonces, ¿qué pasó? A medida que el poder de los mongoles decrecía ante la oposición de China, la dinastía Yuan, a la que finalmente derrotó en 1368, el rey Kong-wing empezó a reducir la influencia mongola en la corte, reestructuró el gobierno y recuperó el control del norte de la península. También intentó, con la ayuda del preceptor nacional budista Shinkton, recuperar las tierras y a la gente que había pasado a formar parte de los latifundios privados. O sea, empezaron a liberar al país, recuperar territorios, a la gente que trabajaba prácticamente como esclavos. A la política, desde luego, se pusieron sus propietarios, sobre todo los que tenían todavía como ciertos sirvientes casi esclavos. La posición fue tal que ambos, el rey Kong-wing y el preceptor Shinkton, fueron asesinados. Entonces se desató un violento debate en la corte entre los reformistas partidarios de una lanza con agresión fundada de la dinastía China Ming y los conservadores que se oponían ahí. Estos últimos finalmente resultaron vencedores, pero no han sido los intentos de mejorar las condiciones políticas, económicas y imperantes. ¿Por qué? Porque los chinos ya habían cumplido su trabajo, quería expulsar a los mongoles, pero no sé si se fijan, los coreanos no iban a permitir que hubiera un gobierno chino en Corea. Y así creo que ha sido. O sea, han sabido entender, oh, sí, los coreanos. Yo supongo que ese es el discurso de, por ejemplo, los oficiales coreanos cuando se les pregunta sobre China. No, sí, mucho respeto, mucho más, pero que no nos gobiernen. El gobierno de nosotros es nuestro. Sí, entonces se llegó, se tuvo que llegar a un acuerdo otra vez por afuera de esta situación porque obviamente los coreanos no querían ceder ante las presiones que venían de, pues sí, el exterior. ¿Y cómo termina esta historia? Cuando en 1388 el gobierno chino manifestó su intención de anexar ese territorio que administró la dinastía Yuan en el noreste de la península, la fracción conservadora encabezada por Rihu y el general Zhou Yong en calidad de comandante en jefe decidió combatir a las fuerzas chinas. Sí, cuando se van los mongoles y pasa lo que es inevitable, los chinos dicen, oigan, ¿y por qué mejor ya no nos quedamos de una vez con Corea? Y ahí fue cuando los coreanos dijeron, o sea, seguimos todos teniendo el gobierno, si quieren les pagamos tributo, pero ustedes no pueden ser el gobierno en lugar de nuestro. Se van a lanzar una batalla, como dice ahí, contra las fuerzas chinas. Decidió combatir a las fuerzas chinas en Machúria, avanzó sus tropas hasta Rium Rung, mientras el general Sing Song Ye considera dicha acción no era justificable, aprovechó la ocasión para apoderarse de la corte y eliminar a sus oponentes conservadores. Al consolidar el poder, usurpó el trono en 1392 y fundó la dinastía Yi Ocho Song, que prácticamente es la penúltima dinastía, que va a estar así, dominada por 475 años de gobierno. Bueno, mejor dicho, 475 años de gobierno terminaron con Corío y se establece la dinastía Chozón, que va a durar hasta 1910. Sí, estoy haciendo el cálculo porque sí, esta dinastía va a durar hasta la invasión japonesa. Entonces, de 1392 a 1910, calculen. Y bueno, y así se fundó la dinastía Yi y se debieron terminar los 475 años de gobierno de la dinastía Corío. Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Los mongoles empezaron a decaer, empezaron los coreanos a lidiar con los mongoles, llega la ayuda china con los urbantes rojos, expulsan precisamente a los mongoles. Ya una vez que los chinos estaban en Corea y dijeron, ¿por qué mejor ya no nos quedamos? Los coreanos eso no les gustó, les dijo, no, qué padre que nos ayudaron y todo, pero este es nuestro territorio, combatieron contra ellos, les ganaron a ellos y se volvieron otra vez una nueva dinastía. Pero como ya no era Corío, porque este había terminado con los mongoles, esta nueva dinastía se iba a llamar Yi o Chosong, que era el nombre que le daban de hecho a Corea, Chosong. Y así va a estar esta dinastía hasta 1910, que se da la invasión japonesa sobre Corea y los coreanos van a pasar a ser japoneses, pero eso es otra historia. Ok, como ver, hasta ahí llega la dinastía Corea. A ver, preguntas, dudas. Dice aquí David Alberto, los halcones eran los drones de los mongoles, posiblemente. En el sentido estratégico. María José. La clase pasada que tuvimos de Corea estábamos hablando de cómo íbamos a ver cómo se empezaban a hacer, cómo que empezaban a tener más personalidad propia los de Corea, y aquí podemos ver bastantes rasgos que los definen como tipo país, por ejemplo, eso del elitismo, o eso de que siempre negocian, y está bien interesante como que verlos hacerse su propia, entre comillas, persona, porque no son las personas de un país, pero sí. Sí, su propia identidad es el nombre. O sea, su propia identidad es lo que estás tratando de decir. Sí, sí, o sea, es cierto lo que dices. O sea, ellos fueron formando su propia identidad como nación en base a todas estas circunstancias que le rodeaban. Es bien interesante porque porque eso que dices precisamente va por ahí. O sea, los coreanos siempre supieron, creo que es algo que les he dicho desde que empezamos a hablar de Corea, siempre entendieron que no eran un país fuerte, que en su territorio era pequeño como para andar combatiendo al mundo. Entonces ellos como que sabían que batallas vibrar y sabían que otras no. Sí, o sea, sabían, por ejemplo, que que podían lidiar con los chinos en algún momento. Sí, y pero sabían hasta cuándo también dicen no, no podemos enfrascarnos en una guerra perpetua. Y sabían cuándo decir bueno, yo te yo te pago tributo. Sí, entonces, por ejemplo, lo que pasó precisamente con los mongoles, con los mongoles, intentaron de muchas formas negociar. Lo vimos ahorita para que precisamente los mongoles estuvieran contentos y no llegaran a Corea, pero los mongoles nunca quisieron eso. No se conformaron como los chinos y se conformaron. Entonces, por eso los mongoles sí decidieron invadir la península, lo cual llevó muchísimos años de muchísimas guerras y muchísimas muertes y al final lo lograron. Pero por lo mismo también se desgastó demasiado el poder mongol. Llegan los chinos y los expulsan. Y si se fijan, se repite la historia. Llegan los chinos y los chinos dicen bueno, nos quedamos y los coreanos dijeron no, 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 este es territorio de nosotros y quieren les pagamos tributo. Volvemos a cómo estaban las cosas, pero es territorio coreano y se enfrascaron una noche contra ellos. Sí, los derrotan y fundan una nueva dinastía. O sea, creo que queda claro eso. O sea, pese a las adversidades, pese a que son un país pequeño, pese a que son esta, esta, digamos, este, cómo se llama península en medio de todos estos gigantes, han sabido mantenerse independientes y con una identidad propia. Sí, cosa que muchos otros territorios a los alrededores no, por ejemplo, Manchuria, incluso la misma Mongolia, con el tiempo han sucumbido demasiado al poder chino y prácticamente no diferencias de Mongolia exterior. Que es como se les llama a la parte de Mongolia que tiene frontera con China. Sí, o sea, no diferencias este quiénes son chinos y quién no. Es la misma, casi la misma estructura de económica y política. Y en cambio, los coreanos, si se fijan por el gran ejemplo de lo que son ahorita, se representan como una cultura muy aparte de China. O sea, creo que han luchado mucho por decir, oye, yo soy coreano, no soy chino. Y eso es muy diferente. Sí, ¿me explico? ¿Qué opinan los demás? Profe, en estos días me había surgido una duda. ¿Por qué? Bueno, en Corea o en otros países no pasó lo que en Japón con los samuráis. Porque no se creó como que este sistema, pues puede decirse como que defensa de la sociedad elitista. Ellos sí los protegían, aunque no pagan impuestos o si tenían derecho como que, o sea, no tenían necesidad de contratar como este servicio de protección privada que eran los muráis. Yo creo que por ejemplo aquí en el caso coreano como que se intentó. Sí, y tu pregunta es muy válida. Yo creo que lo que hace que Japón se vuelva una sociedad militarizada, que ese es el punto, con todos estos guardias privados y guerras intestinas todo el tiempo. ¿Sabes qué es? Yo tengo una teoría, porque puede haber muchas y puede haber muchas percepciones, pero de lo que he leído y aprendido, creo que tiene que ver el territorio. El territorio japonés, las cuatro islas, no son lo suficientemente vastas como para poder repartir territorios y mantener a todos contentos. Entonces han tenido que luchar por el control de los territorios de forma más encarnizada que fuera de las islas. Por ejemplo, si los chinos no obtuvieron ese problema es porque incluso todavía siguen expandiéndose. El continente y el territorio chino es vasto. Sí, entonces yo supongo que alguien decía, oye, es que yo me quedo estableciendo aquí, oye, vete para allá, hay más tierras. No sé si me explico. Y entonces, bueno, ya convivían y por eso eran gobiernos burócratas y letrados. ¿Qué es lo que vivimos con China? No, ellos tuvieron gobiernos confucianos, sabios, excelsos, que todos se consultaban y que eran así. Sí, la burocracia al extremo. Y luego piensas en los japoneses peleándose con Katana en mano todo el tiempo. Dame mi tierra, no, 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 no sé si esto, te llego a explicar lo que creo que es la diferencia. O sea, la diferencia es que el territorio japonés, y de hecho la naturaleza, el territorio japonés también te dice que no todas son tierras cultivables. Hay muchas, muchas partes volcánicas, se menciona, muchas partes muy pegadas a la playa que no funcionan para el cultivo. Entonces, las partes cultivables y de usufructo, que de hecho ellos le llamaban, tiene un nombre, le llamaban, no me acuerdo cómo es, este coco, a ellos no medían la tierra por extensión, sino por producción de arroz, y eso te dicen mucho. O sea, para ellos era más, puede haber un pedacito de tierra que producía más arroz que otro que era más grande y que no lo hacía. Este es lo que les importaba más. Sí, y entonces por eso la lucha militar por, por la lucha por la tierra era más encarnizada, porque era más difícil de acceder a ella, que en el caso de los chinos, todavía ahorita, insisto, se siguen expandiendo hacia lugares que a lo mejor no son tan fértiles, pero van a poner industria, una industria de todo tipo, de extracción, de explotación, qué sé yo. ¿Cómo que tú crees que se hace eso? ¿O habría algo más que pensarlo? No, sí, a lo mejor sí, sí creo válida esa opción. Pues sí, se me hacía muy raro porque, por ejemplo, en Japón, que es de, por ejemplo, Samuráis, ya, bueno, pues tú no pagas impuestos, pues si no tienes derecho a esto, pero sí me quedaba como que esa duda de, pues entonces los otros elitistas de diferentes partes de Asia, que no, o sea, no sé si pagaban o no hay impuestos, pero en el caso de no hacerlo, pues sí, si contaban con este servicio, como quiera, de protección, y entre otras cosas, pues sí, tampoco le vería como que necesidad de instituir algo aparte, porque pues ya te protege el mismo, el mismo gobierno. Sí, que eso es lo que habíamos visto, y que en el caso de, es que si se fijan todo esto que vimos ya a partir de esta segunda parte del semestre, fue como Corea y Japón intentaron ser, ser China y fracasaron profundamente, y tuvieron que formar gobiernos muy, muy sui generis, ¿no? Que es eso, muy a su modo, muy, muy de acuerdo a lo que ellos pensaban, porque de otra manera, copiar todo el sistema chino era imposible, no son chinos, sus intereses son diferentes, yo creo que mucho de eso tiene que ver, y el militarismo japonés tan pronunciado, tan arraigado en sus, en su cultura, en su cultura popular, yo creo que tiene que ver con eso, con que la lucha por el territorio siempre fue mucho más encarnizada, porque era más escasa, si yo se acuerda que les platicaba de los siete samuráis, ¿no? Con de estos campesinos que, que van por siete samuráis para que defiendan su territorio, es esta película que les digo, pues ahí se ve mucho eso, ¿no? O sea, de hecho, los samuráis peleaban por un plato de arroz al día, y ahí es cuando ellos se cuestionaban, ¿vale la pena arriesgar tu vida por un plato de arroz? Decíanlos en la película de los six samuráis, y yo vi como que al final decían, pues sí, porque no hacemos esto tanto por, por el arroz, sino por, este, el honor, el deber, y bueno, ahí fueron ellos desarrollando también todas esas ideas que ya conocemos, si se pasaron de, de, de ser, este, digamos, excesivamente militares y atacarse entre ellos a reflexionar sobre ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y esto a dónde nos ha llevado, ¿no? Y bueno, empezaban a reflexionar. Sí, si se entiende, o a ver, o me estoy desviando. No, si se entiende, profe. Si se entiende. Sí, yo creo que es eso, pero a lo mejor, si leemos más, vamos a encontrar más circunstancias, que por ejemplo, en el caso coreano, se menciona también que si los militares pocas veces llegaban a la cúpula, es porque sabían mantener a raya a la gente pobre, y bueno, y eso creo que también es algo interesante, y yo insisto, el caso japonés, el militarismo japonés tiene que ver con una lucha por territorios que entre ellos mismos promovieron por mucho tiempo. Pues es que a lo que voy es esto, parece que Japón, si no estaba luchando entre ellos, estaba luchando contra otros, o sea, como que subieron una lucha constante, y por eso se encaminaron mucho a las artes militares, ¿no? Digo, piensas en Japón, piensas en un samurai con su espada, como que todo el tiempo peleando, y aunque suene a lo mejor bastante inverosímil, pues puede ser, porque sí, no tuvieron momentos de paz, por ahí interesantes, como que siempre era la lucha constante del territorio, la lucha entre clanes, ¿cuál clan es más poderoso? ¿cuál tiene más tierra? Si ustedes, ¿alguien de aquí les gustan los videojuegos? No sé si jugaron este último juego que salió el año pasado, el de Gozo Tsushima, no sé si alguien tiene PlayStation 4. No, porque ya tengo Xbox, me disculpo. No, no, pues ya, 10 puntos menos. No, este, yo, yo sí lo, yo sí tengo el, y me compré, de hecho fue mi regalo de así, compré los, el juego, Gozo Tsushima habla sobre un, sobre Tsushima, la isla de Tsushima, que va a ser invadida por los mongoles, ¿no? Eh, obviamente el juego, este, tiene muchas cosas imprecisas, pero fíjense que el juego, es bien interesante el juego, le fue muy bien el año pasado, porque, eh, el, los, es un juego norteamericano para empezar, es de un estudio norteamericano, que es el estudio de Soccer Punch, y los japoneses premiaron al juego como el mejor juego del año, porque respetó y dio entender mucho de su cultura, o sea, es bien extraño que los japoneses aprecien juegos, videojuegos extranjeros, y este juego lo premiaron como el mejor juego del año, entonces, ¿qué te dice eso? Que realmente los japoneses le, le tuvieron estima a lo que se mostró ahí, y, y admiración y respeto a la historia que se contó, ¿sí? Entonces, insisto, el juego de que trata, de, de, de la invasión de los mongoles a la isla de Tsushima, previo a la, a la llegada a las islas más, más grandes, y Tsushima es una isla pequeña, y entonces la, el juego habla sobre, sobre un, este, samurai, ¿sí? que precisamente su deber es este, es este, liberar el pueblo de Tsushima y los mongoles, ¿no? Este, dice que el compañero, puro warso, ciega, pero warso no te explica, hacia, hacia antiguo, que es lo que estamos hablando ahorita, y hay una parte en el juego, ya para terminar, no vamos a hablar de juegos todo el día, sí, donde le dice, uno de los mongoles que aparece el samurai, dice, tú te la has pasado peleando, entre personas iguales a ti, y crees que por eso eres poderoso, dice, esa parte me, me llamó mucho la atención, porque prácticamente resume lo que estamos hablando aquí, hasta que llegaron los mongoles, dice, ellos, se la pasaban peleando entre ellos nada más, ¿se acuerdan? o sea, los japoneses, los, los mongoles, los, los samuráis antes de la llegada de los, de los mongoles, o sea, peleaban entre ellos, y, y, todo el tiempo por, por la lucha, por los clanes, y es algo que se ve mucho de hecho en la, en la, en la, en el juego, que previo a la llegada de los mongoles, los flashbacks que tiene el, el sujeto que controlas, sí, recuerda mucho su vida como alguien que, pues sí, su vida era pelear contra, contra parientes, contra amigos, por el control del territorio, porque así era, ¿no? La, la, la vida japonesa, y cuando llegan los mongoles, es lo que les digo, eso les da un sentido entidad, porque era la primera vez que se enfrentaban a un enemigo externo, era, era la primera vez que pasaban de su eterna guerra civil, a un enemigo en común, pero también es bien interesante como el mongole dice, bueno, ¿de dónde tú crees que eres fuerte? Si lo único que has hecho es pelear con, con gente como tú, dice, eso te da la idea, y crees que por eso eres fuerte, pero no lo eres, y por eso les dije, les decía la discusión de la clase, de la clase pasada, sí, este, entonces, ¿será que la, la idea que tenemos de los samuráis, este, se formó con la invasión mongola, y no antes o después? Pues, puede ser, puede ser interesante, porque, hay no que tenemos a los samuráis como guerreros, o sea, soberbios, excelentes, bueno, no será precisamente que fue, fue porque la derrota de los mongoles los llevó a ese nivel, y fue una derrota también que tuvo muchas circunstancias, sí, dice acá, puro templario, a mí me gustan mucho los asesas creed, pero volvemos, eso no explican hacia antiguo, es, de hecho, les falta uno, un buen juego de asesas creed, es lo más, ya, ya se falta uno ahí, en Japón, o algo, bueno, hay, hay uno de, hay uno de China, así como, concuerdo con los estimados, el crónico de China, sí, pero, sí, es una cuenta, es una cuenta, pero, y es, y es durante, es durante ya una etapa muy, muy posterior, creo que ese es, durante la dinastía Manchu, sí, total, es una etapa que ni hemos visto, eso es lo que voy, sí, es por los, creo que por los 1500, algo así, exacto, este, sí, son los, son los Manchu, los que llegan en ese tiempo, y, este, bueno, eso es a lo que voy, con que las cosas son, se marcan diferente, y bueno, este juego, les digo, si no lo, no lo tuvieron chance, por lo menos, vean algunas ahí, o reseñas, o dinámicas, o cinemáticas del juego, es bien interesante, cómo retratan eso, y, y les digo, el de Gozo Tsushima me gustó, porque, precisamente, yo le tenía muchas esperanzas, de que fuera un juego, y lo fue, por eso, porque, los japoneses, en sus juegos, en sus, en su forma de ver su cultura, y su historia, retratan más el periodo Sengoku, que fue el que terminamos, y lo retratan de una forma, exageradamente, este, fantasiosa, si, este, te ponen a Nobunaga, con alas, como, con poderes, y a Tokugawa, no se diga, y entonces, este juego, pues, fue mucho más natural, ajá, tipo Dark Souls, y demás, este, ¿cuál dices, el de Gozo Tsushima? Sí, el Gozo Tsushima, no, este, yo, yo, yo diría que es una Sascha, en Japón, sí, es, es, es una Sascha, en Japón, es, es lo que todos esperábamos, de una Sascha, creo que el compañero, se refiere al Sekiro, profe, sí, al Sekiro, sí, bueno, y el Sekiro, el Sekiro, vuelvo, vuelvo a lo mismo, el Sekiro, es durante la época Sengoku, pues, es la época con la que terminamos, o sea, nadie, había tocado esta etapa, la etapa precisamente, la invasión mongola, o no, o no nadie, sino que están muy pocas, este, elementos de la cultura popular, o sea, ¿qué me refiero a cultura popular? Juegos, películas, series, casi nadie, casi nadie ha tocado este tema, y, y, y salió el año pasado este juego, y yo dije, oye, pues, qué padre, ¿no? De hecho, a mí me gustó mucho, el, el puro avance me emocionaba, la mano a un samurái diciéndole, es que tú te crees mucho, pero no eres nadie, es decir, es decir, sí, el avance sucede, ¿está para Xbox, o? Está para PlayStation, sí. ¿Pero también para Xbox, no lo traes, yo lo vi? Yo creo que no, yo creo que es exclusivo, yo estoy con eso, pero no me dan mucho caso, ¿no? Sí, y este, y, y entonces, eso está interesante, y, y eso que les digo también, porque precisamente los juegos, se han convertido en una forma, también de contar historias, por ejemplo, los Assassin's Creed son muy buenos, recientemente creo, han mejorado a cómo empezar, y sobre todo la última trilogía, ¿no? La, la, la que tiene que ver con, Sí, la trilogía antigua, donde cambiaron la, Grecia, y, y, y el, el que salió también de Valhalla, es una genialidad. El Valhalla yo lo quiero jugar, pero dicen que está igual que no dice. Está muy bueno, se ha mejorado mucho, como dice el profe, principalmente porque comenzaron sacándose personajes de la nada, y ya fueron cada vez, a mi pareciera, pegándose más a, a la historia, a ver si se ha mejorado mucho. Y dejen ustedes, una de las cosas que tienen también, es que, tienen una versión, o sea, como obviamente son juegos, y caen en la exageración, y en lo fantasioso, hay una versión dentro del juego, que es didáctica, donde no es de violencia, donde nada más es de exploración, y donde, el Odyssey tenía esa mecánica. El Odyssey y el, y el, y el Origins. ganas esa. Eso está bien, o sea, eso está bien padre, porque entonces hacen recreaciones. Sí, yo me paso unas buenas horas ahí nomás leyendo. Exacto, eso es a lo que voy, o sea, si se fijan como los juegos ya, eh, tienen ese potencial de convertirse en, en, juegos didácticos de historia, o sea, eso es algo que, de hecho yo por, que, que no, yo no me imaginaba en algún momento como profesor. Yo por Assassin's Creed fue que me, me emocioné más por la historia. Sí, claro, sí, y es válido, es válido, y este, y creo que es el futuro, de hecho, es a lo que voy, si se le trata bien, y nosotros, por ejemplo, como historiadores, podríamos incluso hacer que, que, este, la gente pudiera aprender a través de los juegos, sería genial. O en un futuro, incluso usar los videojuegos como una, manera de enseñar, la ambientación. Sí, exacto. Sí, o sea, sí, haz de cuenta que, yo creo que eso es un, yo lo he platicado con algunos colegas, desgraciadamente creo que entre el grupo de profesores de la facultad, yo soy el único que juega, que tiene videojuegos. Chao. Sí. Este, pero yo lo he platicado porque creo que ese es el futuro, el de la historia, en algún momento se van a utilizar los juegos como, como herramienta virtual y didáctica. Y cuando veo los, cuando veo el Goz Utsushima, o sea, la recreación que hacen del Japón, este, durante la invasión mongola, es, es una belleza, ¿no? Es una belleza y todo lo que le invierten. Y obviamente ves todas las personas que están detrás de ello, y ahí te das cuenta que esa es una de las chambas, que, que cada vez los historiadores están involucrando más, la de desarrollo de videojuegos. Sí, esa es una de las chambas que no, no pensábamos los historiadores que pudiéramos tener, y cada vez están teniendo más, están más involucrados en juegos como consejeros, como, sí, como, sí, como parte precisamente de la, de la, del desarrollo de juegos, este, con carácter histórico, ¿no? Entonces, sí, y bueno, y volviendo, les digo algo, su sushi, a mí me llamó mucho la atención eso, aunque obviamente también por ahí, eh, venían las críticas de los que principalmente son, son, este, conocedores del tema, como por ejemplo que, que todavía no estaba tan desarrollada la cultura samurai, muchas armas de las que salen ahí eran anacrónicas, o sea, no estaban, no son de ese periodo, etcétera, etcétera, pero mientras son pedazos manzanas, sí, sí te da una idea del, del sentimiento que, que los japoneses sienten sobre ese periodo, porque no lo habían manejado, y ahora que se manejó, les gustó mucho, ¿no? Y bueno, y esto les digo porque es el periodo que estamos hablando, y porque es el tiempo que estamos hablando, aunque en general, lo que más se habla, insisto, es del periodo Sengoku, es donde más hay juegos, donde más hay, más hay este desarrollo de personajes, aunque también la forma en que los japoneses cuentan su historia, es, es muy, eh, ligada a la fantasía, y no sé hasta qué punto eso sea bueno, pero en fin, el punto es ese, el punto es que, este, por ahí eso puede ser una oportunidad, también para que la gente conozca más la historia de Asia, que a veces también estamos tan lejanos, y la historia en general, los videojuegos, si como herramienta didáctica, van a, van a ver que si se van a transformar en algo muy, muy interesante, digo, todo aquel que haya jugado una Sasa Script, o sea, cual sea, sabes que es un viajesote al pasado tremendo, y se recomienda la Sasa Script Unity, sí, el Unity que es durante la revolución francesa, a mí, por ejemplo, yo soy, yo soy, este, yo me especializo mucho en historia, de la industria, entonces adivinen cual me encantó, ¿no? El Syndicate, ¿no? El Syndicate está épico, pues, porque es durante la revolución industrial, a mí, bueno, a mí, y luego hay, mi favorito es el Odyssey, explorar fábricas y demás, también para mí fueron, pues, genial, y saben, saben que otro juego también está muy padre, que también utiliza mucha historia, y está muy de acuerdo a lo que es el siglo XIX, y principios del XX, el Red Dead Redemption, el Red Dead Redemption, ah, sí, el Jogaldo, el Jogaldo, el Jogaldo, el Jogaldo, sobre todo, el Jogaldo, aunque ese juego obviamente está ubicado en un territorio falso, con situaciones falsas, retrata mucho lo que es la frontera, sí, y el primero, y el segundo, ya retrata lo que es la frontera, y la parte del, de qué les gusta Alabama, y toda esa parte precisamente del sur de Estados Unidos, que está en los pantanos, y que empezaba a desarrollar industria, entonces, a mí me gusta mucho este juego, porque precisamente es, es la transición del Estados Unidos rural, al Estados Unidos urbano e industrial, y como precisamente el bandidaje, que el bandidaje es una constante muy común en los archivos históricos, empieza a desaparecer precisamente, por esa transformación, y cómo los bandidos se convierten precisamente en eso, entonces, yo hasta, hasta me gustaría hasta hacer un artículo de eso, porque, en contra, o sea, yo voy a los archivos, que ya les va a tocar a ustedes ir, y ves a los archivos, y das de cuenta que te están contando el juego, ¿no? En el sentido precisamente de que sí, por ejemplo, aquí en Santa Catarina, en San Pedro, en Monterrey, que son los archivos que me ha tocado ver, el bandidaje era bien, bien, este extremo, pero luego precisamente viene esta transición, donde ya el bandido ya no, ya se sentía muy incómodo, empiezan estas persecuciones masivas, contra bandidos, contra indios, ¿no? También, y eso que se ve en el juego, se nota mucho en los archivos históricos, esa transición dolorosa, a cómo van desapareciendo, cómo se van convirtiendo en, en un peligro e innecesario, Desaparecieron como, los perseguieron también, como si fueran los piratas en ese entonces. Sí, exacto, y el juego, este, retrata mucho lo que tú ves en los archivos, que es precisamente que estos se vuelven obsoletos, porque como la, el estado se fortalece, porque precisamente el estado, ¿a qué me refiero con el estado? Las instituciones de gobierno, la policía, el ejército se fortalece, entonces el bandidaje, va en picada, sí, y entonces personajes como, este, John Marston, que es el que sale ahí, pues él se vuelve un instrumento del gobierno, pero a la vez se vuelve también un, un enemigo, hay una parte en el juego que me gusta mucho, cuando le dice, este, el jefe de la banda, Dosh, ¿no? En el primer juego, le dice, le dice, este, tú ahorita me estás matando, dice, pero, como le dice, este, el gobierno siempre, eh, va a crear nuevos mojones, porque necesita justificar sus salarios, en el sentido, en el primer juego, al final del J, también lo matan, exacto, entonces, pero esa parte donde le dice, este, me vas a matar a mí, pero de todos modos siempre va a haber nuevos monstruos, porque siempre tiene, eso también se puede aplicar a la era moderna, ¿no? Con los narcos, todo eso, exacto, exacto, con el narco y más, pero en el caso del juego, por ser histórico, y porque nosotros somos historiadores, no, pues es una delicia, ver cómo todo eso lo llevan a la, a la recreación, casi, exacto, sí, esto está en pario, y ves que le ponen empeño en recrear el siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, le ponen empeño, y les digo, y si a ustedes les gustan los juegos, no, se van a emocionar el doble cuando empiecen a ver los archivos históricos, y luego empiecen a compararlos con los juegos, o sea, van a ser, van a decir, no puede ser, o sea, esto es, o sea, los juegos que me gustan ahorita me van a gustar todavía más, exacto, porque te das cuenta entonces que hay muy buen trabajo detrás de ellos, o sea, y te das cuenta que, oye, sí, lo que se menciona aquí, lo que dicen aquí los archivos, lo que dicen los libros, está retratado precisamente en el juego, y en el caso, por ejemplo, de Red Redemption, todavía me gustan más que los otros porque es, es la región en la que estamos, no, no sé si por ejemplo, la frontera, por ejemplo, ya ven que el primer juego es entre la frontera de Estados Unidos y México, y la forma en que se retrata la frontera en el juego, es, haz de cuenta que estás leyendo a Eugenio del Hoyo, ¿no? que es el que, que es uno de los principales historiadores locales, ¿no? es, es, es genial, dice, profe, se hace un Steam en Twitch, no tengo Twitch, eso no sé cómo hacerlo, pero algún día podremos hacerlo, podremos hacerlo, sí, sí, vamos a pensarlo si quieren, este, si no este semestre, si no hablaras en Goku y en Twitch, con el Ghost of Tsushima, sí, y, y no está mal, y no está mal, y no está mal, porque tampoco se trata de nada más jugarlo, se trata también de criticarlo, de analizarlo, de analizarlo, o sea, se trata de, bueno, esto es correcto, y esto no, que también está rodeado de eso, entonces, sí, hay muchas exageraciones, sí, o sea, uno piensa, porque ese es el problema cuando, cuando uno propone este tipo de cosas de, bueno, vamos a los juegos con Goyáctica, ah, no, tú lo que quieres es jugar, no, lo que quiero es analizar, lo que está bien, y lo que no está bien, que definitivamente eso también puede, puede darte una idea de a dónde lleva el imaginario histórico, en los juegos, en las películas, este, la, a la, la discusión, pasa lo mismo con una película que con un juego, de hecho, en una película yo creo que hasta es peor, sí, porque no es tan detallada, en el sentido que te muestra cosas más falsas del, del, del historia, que un juego, yo por ejemplo, en cuanto hacía fidelidad histórica y demás, los redes de Redemption, los dos, están para mí en un nivel de nueve y diez, o sea, la forma en que retratan históricamente, el, este, esa transición, insisto, del, del final del siglo XIX, en, en la frontera y en Estados Unidos, es, es soberbia, es la verdad, insisto, así soberbia, en el sentido de que, este, todo lo que se menciona ahí, la industrialización, el ferrocarril, el hacinamiento de ciudades, fíjense que una, una de mis, un amigo que está, de hecho, por, por sacar su tesis de doctorado también, en unos días, él utilizó imágenes de Red Dead Redemption 2 para explicar, eh, la conformación del espacio urbano, sí, en, en la ciudad, sí, así, así de, 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 de cómo se llama, de útil puede ser, un juego, sí, y lo utilizó para su tesis, entonces se puede, nada más que a veces pensamos que no, porque, porque pensan, piensan que todos los historiadores son así, ortodoxos, de que, ay no, eso no es historia, bueno, por lo menos yo no, bueno, por lo menos yo no, no somos sacerdotes, no somos sacerdotes, exacto, y por lo menos yo no, yo, yo creo que todas las herramientas son válidas para la enseñanza de la historia, y podríamos utilizarlas precisamente para, usted, usted, ya que tiene más estudios de eso, cuál cree que, que es el, es el, es el, es el mejor retratado, con mejores, vaya, mejor realidad histórica, ¿cuál de los, es el, es el escrito? Sí, híjole, es que, es que todos tienen los suyos, o sea, todos tienen los suyos, pero, por ejemplo, yo creo que todos, todos, en cuanto a la recreación de ciudades, todos se llevan en 10, por lo menos, en cuanto, por lo menos estos tres, en la Sassas Creed 2, con la recreación de Roma, en la Sassas Creed, síndique con Londres, y el Unity con Francia, es, es un viaje, en la recreación ambiental, en la recreación, sí, la recreación del espacio, sí, del espacio, bastante buena, Profe, yo que tengo el Assassin's Creed Unity, le digo que, jamás, me he entretenido tanto, con hacer algo tan simple, como caminar en la calle, sin hacer nada, como escalar, el, el parkour es muy bueno, y es muy fluido, ya, ya, ya ni siquiera eso, nada más caminar, en la calle, como si fuera un vagabundo, viendo a todos lados, jamás me sentí, tan entretenido, y cómo se ven, por ejemplo, las barricadas, porque ahí, se alcanzan a ver las barricadas, cómo se ven, estos grupos, que se llamaban, los Sands Culli, que eran, todos los, los grupos radicales, durante la revolución francesa, que eran los, los que precisamente, funcionaban, como idos del gobierno, o incluso, esta, hay una parte en el juego, también, donde están en la plaza de la Concordia, donde están con la, con la guillotina, eso también, la forma en que recrean, la, los actos de, de, cómo se llaman, estos actos, tenían un nombre, actos de salvación pública, que es donde cortaban cabezas, precisamente, a todos aquellos, que eran contrarrevolucionarios, también se ve genial, en el juego, o sea, genial, y se ve muy, 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 muy así, por lo que como estamos, se siente vivo, sí, se ve, se siente muy, muy padre, o sea, sí, sí se ve que hay, insisto, muchas ganas de hacerlo, y también saben cuál está muy padre, en el sentido también, de que lo, lo retratan muy padre, a las colonias, a las colonias, este, norteamericanas, el 3, el 3, sí, también ese lo retratan muy bien, retratan muy padre a las colonias, retratan muy padre, así, como, como, este, la, la, también la transición de lo agrícola, a lo industrial, en el sentido que, por ejemplo, el sur agrícola, y luego estás en una ciudad donde precisamente se ve, las plantaciones de algodón, los esclavos, y luego te vas al norte, a lugares como Washington y demás, todo el cambiazo, ¿no? Sí. Y los que ves como esclavos en las calles, en los campos, en Washington están en las calles, porque ya no son esclavos, o sea, ese tipo de detallitos, son, son geniales, ¿no? Desde como retratan precisamente, el, el cambio urbano, que en el caso sobre todas las colonias, era bien evidente, el norte industrial versus el, el sur agrícola, y esclavista, en este caso. Sí. Sí. Lo que no sé, es si hay mucho, hay en algunos muchos excesos, excesos de personajes, este, que no existieron, bueno, no sé, por ejemplo, a mí mi favorito es el cuatro, pero no sé si, muchos de esos personajes, no. Sí, hay algunos obviamente que no, y el cuatro es el que es el Black Flag, ¿no? Sí. Es el que es en el Caribe. Ese también está muy padre, por lo que representa precisamente el comercio transatlántico, ¿no? Sí. Y este, y lo interesante precisamente el comercio transatlántico, era también la piratería, y la piratería es una de esas cosas que también no hemos estudiado lo suficiente, y se puede todavía estudiar más, porque la piratería tenía varias vertientes, la piratería de patentes, esa que era promovida por los gobiernos como el inglés, la piratería común, y luego todavía estaba también la piratería de los bucaneros, o sea, esos que precisamente se ocultaban entre islas, y eso se daba mucho en el Golfo de México, en el Caribe, y ahí se alcanza a ver esa, esa, digamos, este, situación, porque por ejemplo, el personaje este trabajaba para que mejor le pagara, y así era la piratería. A veces el gobierno inglés te pagaba, a veces era tu propia iniciativa, tu propia empresa, ¿no? A veces eran galeones de otros lugares, ¿no? Muy, muy, muy interesante también eso, esa perspectiva del juego. Los gobiernos, profe, por ejemplo, el inglés pagaba para sabotear, por ejemplo, los, los viajes que hacían la corona española, ¿verdad? Sí, los barcos españoles, exacto, porque precisamente, por la ausencia de metales que tenían precisamente los, los, los ingleses, sabían que los barcos que llegaban a España estaban llenos de oro y plata, y entonces recuerden que es la época del mercantilismo, que eso es algo que ya van a ver en Historia Moderno, no sé si lo están viendo, no se trataba precisamente de acumular plata, se trataba de que la acumulación de oro y plata era muy buena para los gobiernos, porque con esta sustentaban su economía y la capacidad para poder comprar bienes y servicios a otros lugares, entonces por eso España fue el problema de su decadencia económica y en el, y en el juego se retrata mucho eso, como en lugares precisamente como España, sí, dependían tanto el oro y la plata, porque precisamente con eso, digamos, le daban sustento a su economía, y ahí es lo que les digo que está en par de los juegos cuando ves que lugares entonces como Inglaterra, como Estados Unidos desarrollaban industria, porque precisamente carecían de minas o de una industria extractiva, como se menciona en ese sentido, entonces ya cuando ves todo eso les digo, ustedes lo van a ver, ahorita se los estoy platicando así rápido, pero cuando ustedes vayan a ir aprendiendo historia, y cuando vayan tratando de identificar eso en todo lo que los rodea de los elementos históricos, juegos, películas, y otros libros, se van a dar cuenta que aprecias mejor eso, y puedes hacer una mejor crítica al respecto, y si los estás creyendo me quejo, pero ahora volviendo, digamos, y si quieren ya para acabar, porque yo creo que me les extendí, pero también hay mucho que criticar, por ejemplo, en el sentido de que, este, mucha de la ropa que se usa no es de la época, a veces usan muchas ropas con colores, y el pigmento de los colores en muchas de las ropas era muy costoso, y era difícil de conseguir, hay productos que por ahí, a veces en algunos de los juegos, están circulando y que todavía no llegaban para ese momento, si, ahí también hay sus detallitos, pero pues ahí es donde ya te pones quisquilloso como historiador, en fin, hay mucho que ahí les digo, en algún momento podríamos hacer a lo mejor hasta, yo he querido hacerlo, pero pues va a ser difícil que me haga segunda, en la facultad, una especie de seminario, de historia y videojuegos, pero ya se los platicaré si algún día funciona, si, si me puede, porque nosotros no, si, o sea, el punto es hacerlo para invitar a los que quieran, y participar y poder hacer como una especie de seminario, que es un seminario, un seminario pues es juntarnos un día, platicar de un tema específico, de un videojuego, de un tema histórico, y analizarlo, y hacer la, el balance, puede ser, si se animan un día lo hacemos, si no, y un club, un club de historia y videojuegos, si, un seminario, para que suene más, si se animan un día lo hacemos, un día, algún día, por ahí hay otros compañeros en dos semestres, que me están haciendo segunda, juntamos a todos, y ya hacemos nuestro seminario, bueno oigan, pues con eso terminamos, no sé si hay algo, algo más, algo pendiente, dice aquí ya tengo varios votos a favor, por el seminario, bueno, ya les platicaré, la verdad si, si estaría padre, si estaría interesante, porque ese, es el futuro oigan, por más que me quiera poner como maestro, así conservador, de que no, tenemos que seguir leyendo libros, y repitiendo los mismos historiadores, no, el futuro de la historia, también está en el mismo futuro de la enseñanza, y cuál es el futuro de la enseñanza, la virtualidad, ya lo, no sé si lo vieron ayer, que, que salió este, Mark Zuckerberg, eh, que queriendo, que le quiere cambiar el nombre a Facebook, y quiere que utilicemos, este, gafas virtuales, para, para lo que va a llamar el metaverso, no sé cómo está el asunto, ese es el futuro, y la historia, el futuro, y la historia tiene que entrar en eso, si, aquí el problema es que, el problema es que pensemos que no, la historia debe seguir estando en papeles, no, también tiene que estar en esa, en esas, relación de virtualidad, es que, es, es también otro tema, es necesario que, en un futuro de la historia, todavía se siga manteniendo en libros, sí, no, es, es necesario, sí, va, va a pasar posiblemente, pero, de ahí a que nada más se mantenga ahí, esa es otra situación, tenemos que, tenemos que mudarlo, mutarlo, a otras, a otros medios, sí, o sea, no, no por el que van a aparecer los videojuegos, o los archivos digitales, vamos a quemar los libros, sí, vamos a quemar los libros, sí, qué metodo, qué metodo, porque no sirve, no, no, aquí el problema es ese, por ejemplo, y esto se los digo ya ahora, así como un historiador que, que pues este, su chamba es la de andar en archivos, cuánto nos gusta que los archivos puedan sobrevivir, si los historiadores los seguimos manoseando como lo hacemos, entonces tenemos que conservar los archivos, y para conservar los archivos tenemos que o digitalizarlos, o encontrar formas de llevarlos a otros niveles para que no se destruyan, transformarlos, sí, transformarlos, y muchas veces lo que pasa es que también las formas de digitalización, también se pueden ir perdiendo, deteriorando, entonces, sí, sí, está bien padre irte con tus guantes y con tu careta, y andar ahí absorbiendo polvos de hace dos siglos, pero, pero es peligroso, sí, puede romper algo, peligroso para uno, y peligroso para el archivo, exacto, y peligroso para el documento, pues, es que son muchas cosas las que le puede hacer a un libro antiguo, ajá, exacto, muchas cosas, y dices tú, no, pues qué padre, pero, luego, ¿dónde queda el patrimonio? Sí, estaría bien chido abrir alguna sepultura, toche de investigarlo, pero qué tal si rompes algo, exacto, qué tal si rompes algo, o qué tal si absorbes ahí, cosas que te puedan matar, una maldición, yo creo que la maldición es lo de menos, lo que respires, ahora que fue lo de la pandemia, me acuerdo que salió un meme de unos amigos historiadores, dice, no me la he pasado investigando 10 años absorbiendo virus del archivo, como para que me mate un virus como el, como el COVID-3, que nos infecte la pestenera y dun, sí, ya les va a tocar, es que ustedes están, pues apenas empezando, pero yo creo que ya para el próximo semestre ya los van a empezar a soltar, ojalá, y sobre todo que ya vayan a empezar a ir los archivos, porque pues eso es lo padre de la investigación histórica, en el posgrado creo que haces mucho eso, no? Pues en los posgrados, pero yo, yo desde, por lo menos en la facultad, no, nosotros, nosotros, nosotros empezamos a promoverlo desde ya, o sea, nosotros, yo creo que yo, de una, sí, de una vez, no, para que se esperan al posgrado, ya vayan a archivos, y luego ya en el futuro, de acá a unos 100 años, los archivos van a ser los, los discos de Xbox 360, exacto, y la única forma de poder transmutarlos es a través de discos, a través del mundo digital, o a través del mundo virtual, dentro de 100 años van a ser videos de TikTok, ándale, yo espero que en 200 años, más que videos de TikTok, sea así como lo que estamos hablando, un mundo recreado a través de videojuegos, basado en los archivos, ese para mí sería el futuro ideal, ¿saben qué me emocionó bastante cuando jugué las esas Creed Origins? cuando llegué a la biblioteca de Alejandría, o sea, yo estaba así de que, no manches, o sea, qué genial, está bastante, está bastante épico, la, 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 la atmósfera, sí, una genialidad que se les haya, que se les ocurriera reconstruir la biblioteca de Alejandría, era genial, y luego me ponía a pensar, imagínense si fuera, si fuera consultable, ¿no?, en el, en el videojuego, o sea, todavía hubiera sido, más épico, porque no lo hubiera, si pudieras leer los libros, exacto, si pudieras leer los libros, o sea, o sea, cuánta gente no se motivaría a aprender historia con algo así, con algo así, o sea, que eres un egipcio en el, siglo que, no me acuerdo qué siglo es de Ptolomeico, sí, en el 40, no, bueno, es en el 40, en los 40, después de Cristo, de la era cristiana, o antes de Cristo, no me acuerdo, y, y que estés consultando la biblioteca de Alejandría, eso es, sí, así como que, wow, o sea, eso, eso no, no tiene, no tiene precio, en fin, ese juego emocionó mucho cuando mataron a Alejandro Magno, entre todos, pues, qué mal quedado, sí, y yo también quería, sí, y yo también quería participar, y fíjese, profe, que yo creo que también, como se dice, apoya mucho que sea didáctico, porque, no es lo mismo leerlo, que estarlo viendo, y estar en el papel, es una super herramienta, exacto, por eso les digo, y si existen las herramientas para hacerlo, y por eso te digo, cuando en el juego, yo estaba en la biblioteca, y dije, o sea, esto, ¿por qué nada más se queda entre jugadores, cuando como historiadores, podríamos hacer de esto, todavía un potencial más fuerte? Sí, imagínese, o sea, no sea un historiador, que se especialice, en historia egipcia, en la temporada tolemáica, y juegue ese juego, o sea, exacto, muchos historiadores están de que no, a los libros, los libros, y hay que entender, o sea, están así, porque son parte de una generación, que pues, no les tocó jugar, a veces ni Mario Bros, entonces, pues entonces, hay resistencia, como siempre resistencia, sí, yo la verdad, les digo, yo como si, yo como si soy jugador, desde que tengo memoria, entonces, yo por eso, y a pesar de, de que yo también, yo creo que ya estoy viejo, este, pienso que de todos modos, este, es una herramienta, que debe utilizarse, y les digo, yo, así, así, y lo que les acabo de decir, cuando dije, el potencial que tiene esto, cuando visité la biblioteca de Alejandría, en la Sasa Screen, dije, no manches, o sea, yo estaba emocionadísimo, emocionadísimo, como, como un jugador virtual, viendo y volteando, y veía, es increíble lo que hicieron, o sea, con la reconstrucción, y luego me ponía a pensar, ahora imagínense que fuera a consultarlo, imagínate que te muevas con, con el personaje, y estás así consultando los libros, o sea, lo haría todavía, más genial, sí, ya es un exceso de detalles, pero estaría muy, muy genial, sí, 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 puro leer, pero, pues de todos modos, este, el atractivo que tiene, el mundo virtual, de, oye, pues estás en tu casa, leyendo, libros, que, que no podías hacer de otra manera, porque no nada más es viajar en el espacio, sino en el tiempo, sí, sí, las pirámides, estaban muy, sí, todos, las pirámides, los escritos en los, los jeroglíficos, en las pirámides, o sea, eso, eso es lo que voy a, que aprovechar eso, sería, sería de otro nivel, bueno, yo creo que ya estamos aburriendo a los que no les gusta esto, así que, vamos a dejarlo, pobrecitos, ya se pueden ir, pues la próxima semana, este, ya empezamos con, con las clases, oigan, y pues este, echarle ganas, vamos a terminar por hoy esta clase, ¿estamos? vamos a terminar por hoy esta clase, Gracias.